Bueno, la idea de la charla es salir entendiendo qué son todas las mierdas que hay dando vueltas de VR y de cómo correr VR y los rantimes y los toolkits y todas las cosas que hay, entender un poquito qué son cada una, cuándo surgieron, por qué, digamos, y por qué ya no conviene usarlas o sí conviene usarlas, y qué es lo mejor para DCS en este momento. No, fantástico, voy a ponerme en mute para no interrumpir, sorry. No, está bien, está bien. Empiezo con un cachito de historia, pero rápido llego ya a las cosas que se están usando hoy en día. Todo empieza con básicamente este problema, que es que tenés un juego que tiene que usar un headset de VR y de alguna forma el juego ese tiene que obtener data de la posición de las manos, de la posición de la cabeza, tiene que mandarle los frames a renderizar al headset, todo ese tipo de cosas. Así que, las cuestiones, qué es lo que hay en el medio, para que eso suceda, qué opciones hay y qué problemas o ventajas tiene cada una. La prehistoria, sí, la primera versión de esto fue que básicamente apareció Oculus, hicieron el rindo headset, todo el mundo se los compraba, y Oculus lo que hacía era ofrecer una lib que vos podías incluir en tu juego, vos desarrollador de juego incluías la biblioteca de Oculus, y esa biblioteca te daba funciones que vos podías usar desde tu juego para pedirle la data de la posición de la cabeza y todo ese tipo de cuestiones que vos necesitás en VR. Y esa lib lo que hacía era hablarle, o sea, comunicarse con el driver de Oculus que tenías instalado en tu máquina, y de esa forma le pedía y le mandaba las cosas al headset. Entonces era bastante fácil, lo único que tenías que hacer como desarrollador de un juego era incluir la lib esta y usar las funciones que te daban y ya está. Pero la cosa se empezó a complicar cuando empezaron a aparecer más headsets, porque básicamente cada headset que salía iba agregando su propio driver con su propia lib de cómo usarlo y demás. Entonces si vos, por ejemplo, eras un desarrollador de un juego y querías que tus usuarios puedan usar cualquier headset de VR de los que daban vueltas, empezás a tener que incluir un montón de lib, que funcionan todas re distintas una de otra, entonces te queda el código hecho un quilombo, porque vos, para por ejemplo eso, pedir la posición de la cabeza de hacia dónde está mirando el jugador, tenés capaz que 5 o 6 formas distintas de acuerdo a los distintos headsets que hay y demás. Entonces esto muy rápidamente se convirtió en una especie de bardo que no escalaba, que sobre todo para los desarrolladores de juego era un bardo, pero también de alguna forma a los usuarios los dañaba, porque básicamente pasaba mucho que te comprabas un juego de VR y solamente andaba con Oculus, o solamente andaba con Windows Miss Reality o cosas así. Y en esto, gente que tuvo muchos problemas por ese lado fue la gente de Steam, porque básicamente los usuarios compraban los juegos y decían, ah, es de VR, y iban y lo compraban nomás, y después se chocaban con que no andaba con su headset o cosas del estilo. Entonces hubo mucho de refunds y cosas de ese estilo. Entonces un primer intento de solucionar esto vino de la mano de Valve. Valve se puso la camiseta y dijo, vamos a tratar de hacer una solución para todo el mundo. Y lo que hicieron fue una lib que se llama OpenVR, que es esta amarillita que está ahí a la izquierda. Que básicamente la idea era, vos desarrollador de juego, te incluís solamente esa lib en tu juego. Esa lib tiene las funciones que tendría cualquier función típica de, es para cualquier lib típica de uso del headset VR. Cosas como si iba a obtener la posición de la cabeza, las manos, ese tipo de cuestiones. Pero vos usabas entonces las funciones que te daba esta lib, y esta lib lo que hacía por dentro era hablarle a SteamVR, diciéndole, por ejemplo, el juego me está pidiendo la posición de la cabeza. Y SteamVR era el que implementaba, con las libes de cada headset, el hablarle al driver y toda la bola para pedir entonces, obtener y mandar la data que necesitabas en cada headset. Entonces todo el quilombo de soportar un montón de headsets distintos, ahora pasaba a ser problema de la gente de Valve. La gente que hacía SteamVR tenía que renegar con cómo implementar 18 millones de headsets distintos, mientras que los desarrolladores de juego decían, yo solamente importo esta lib OpenVR y ya está. Esta lib la hacía la gente de Steam, pero la publicaba como software libre, así que, nada, la podía, cualquiera que tenga ganas la podía incluir en su juego. Esto está bueno, un detalle importante de esto era que la integración de SteamVR con cada headset, Steam se la pedía que la hagan a los desarrolladores del headset mismo. Por ejemplo, la integración de Windows Mi Reality con SteamVR la hizo Microsoft. Es una especie de plugin de SteamVR que lo desarrolló Microsoft mismo. Entonces acá empiezan algunos peros. El primer problema de esto, en el caso de SteamVR, la performance, perdón, en el caso de Windows Mi Reality, la performance del plugin ese que hizo Microsoft para conectarse con SteamVR es malísima. Entonces si tu juego usaba OpenVR y hablaba a un Oculus, andaba bastante mejor que si usaba SteamVR y le hablaba a un Windows Mi Reality. Ese es un primer problema, pero no es tan grave. Y bueno, de última vez, esperás que en algún momento lo mejoren. Pero había otro problema más grave, que es que no toda la gente que desarrolla juegos quiere depender de SteamVR. Esta solución estaba buena porque cada juego no tenía que usar las 18 millones de lives de los distintos headsets, pero te ata a que tu juego solamente puede funcionar con SteamVR. Y por ejemplo, hay juegos como DCS que quieren poder ejecutarse INVR sin usar Steam. Sí, a DCS te lo puedes instalar separado y puedes usarlo con VR sin necesidad de Steam. Fija una consulta. ¿Se sabe más o menos, en el caso de DCS, que es lo que nos convoca, cuál es el porcentaje de clientes que DCS tiene en SteamVR versus los que creo que se les llama normalmente Standalone? La verdad que no lo sé. De DCS no lo sé. Pero porque si nosotros hacemos una muestra, yo por ejemplo tengo Standalone y creo que casi todos ustedes en Argentina usan SteamVR por un tema de precio. Por un tema de precio, sí. No sé cómo será a nivel mundial. Ya. Pero bueno, la cuestión es que entonces tenés casos como DCS de juegos que quieren poder usar VR sin usar SteamVR. Entonces terminó pasando, en el caso por ejemplo de DCS, esto. Esto era así hasta hace un año y pico. O sea, hoy en día ya no es así DCS. Pero hasta hace un año y algo, DCS tenía dos opciones de cómo usar VR. Una era usando directamente la lib de Oculus y entonces esa lib de Oculus le habla directo al driver de Oculus y le habla directo al headset. O la otra opción era usar OpenVR, esta cosa de la gente de Valve. Y entonces en ese caso tenías que tener andando SteamVR porque SteamVR era el que le hablaba usando las lib a cada driver de cada headset. Y de hecho, acá una curiosidad es que la gente de DCS nunca implementó el soporte nativo, entre comillas, de Windows Miss Reality. O sea, Windows Miss Reality, como se veía en una de las slides anteriores, tenía su propia lib que vos podés integrar en tu juego. Bueno, la gente de DCS jamás usa esa lib. Entonces, si vos tenías un headset de Windows Miss Reality, la única forma era usarlo a través de Steam. Así que tenía sus problemas. Pero igualmente es loable el esfuerzo que hizo la gente de Steam en su momento. Es decir, unificar todas las APIs de los headsets de VR en una sola cosa porque si no como desarrollador de juegos era un infierno. Pero, finalmente, la gente se puso en un momento de acuerdo para tratar de solucionar esto sin estar atado a un vendor. O sea, sin estar atado a Steam o alguna cosa así. Y eso es lo que se llama OpenXR. Es una especie de acuerdo que hubo. Y no de una lib o un programa o un driver o una cosa así. Sino que es un protocolo. O sea, es una manera de enviar mensajes entre dos aplicaciones que si las dos aplicaciones conocen ese protocolo se pueden hablar entre sí, interactuar entre sí, sin necesidad de que ninguna tenga instalado nada extra. En el caso de OpenXR, básicamente lo que define es que haya runtimes. Un runtime de OpenXR es algo que sabe comunicarse con un headset. Por ejemplo, el driver de Oculus o el driver de Mixed Reality. Y que expone una API para que juegos o aplicaciones puedan usar ese headset. Pero justamente OpenXR, el estándar OpenXR, es el que define cuáles son las llamadas que podés hacer. Entonces, OpenXR dice, existe una llamada que es posición de la cabeza del usuario, que tiene tales parámetros y los datos se devuelven en tal formato. Entonces, vos, desarrollador de juego, lo único que tenés que hacer es hablar ese protocolo. Si vos hablás de ese protocolo, por ejemplo, vos decís, quiero hablar con el runtime actual y solo el sistema correctivo te va a devolver el runtime que esté corriendo. Y le decís, che, runtime, quiero la posición del headset de la cabeza del usuario. Y sin importar qué dispositivo hay atrás, te va a saber responder eso en el mismo formato. Si OpenXR, básicamente la gente se puso de acuerdo y dijo cuáles son los nombres de las funciones y métodos y parámetros y demás que van a recibir. Entonces, vos como desarrollador ya no tenés que tener una lib por cada headset que exista. Ni tampoco tenés que ir por el camino de usar SteamVR sí o sí para que SteamVR te haga de intermediario. Así que esto es la aposta. Esto es el futuro, digamos. A partir de ahora, en teoría, todos los headsets tendrían que soportar esto. Todos los drivers de headsets deberían ser runtime de OpenXR. Y los juegos nuevos deberían simplemente hablar OpenXR y ya está. Con eso va a ser suficiente para que ande en cualquier headset. Pero Valve no quiso desaparecer, porque fíjense que esto hace que ya no haga falta tener SteamVR en el medio. Así que Valve, en un esfuerzo de tratar de seguir siendo relevante y no desaparecer del medio, hizo una jugarreta. Que es que básicamente ahora SteamVR también es un runtime de OpenXR. O sea, le podés hablar desde un juego que habla OpenXR a SteamVR. Y SteamVR te dice, sí, sí, yo soy un headset de OpenXR. Y en realidad por dentro lo que está haciendo es usar la lib del headset correspondiente para hablarla del headset y qué sé yo. Pero vos de afuera no te enterás. Entonces ahora tenés un mundo donde hay dos tipos de formas de usar SteamVR. Juegos viejos que usaban la libresa que publicó Valve. O juegos nuevos que directamente usan OpenXR, pero que le están hablando a SteamVR. Este camino abajo es medio al pedo. Porque en este camino abajo tenés un intermediario que no hace falta. Porque si tu juego nuevo sabe hablar OpenXR, entonces directamente podés hacer esto. Y que tu juego nuevo le vea directamente al driver. O sea, no necesitas que se te meta SteamVR en el medio. Pero bueno, Steam quiere meterse en el medio para seguir siendo relevante. Para que tengas ahí tu lista de amigos, para que compartas screen, yo toda la mierda. Así que, este camino medio que no tiene mucho sentido. Este camino sigue teniendo sentido para los juegos viejos. O sea, si tenés un juego viejo que nunca lo van a actualizar y nunca le van a implementar a OpenXR, bueno. Entonces te sirve que Steam siga existiendo ahí en el medio. Para que esa lib siga funcionando. Para poder usar el headset que quieras con ese juego viejo. Ahora. No, no, está bien. Una cosa que pasó es que la gente que tiene juegos viejos, entre comillas, que no soportaban todavía OpenXR, igual tampoco querían muchas veces estar corriendo Steam en el medio. Por ejemplo, lo que pasaba con DCS. O sea, ¿se acuerdan que DCS antes era así? O sea, DCS no soportaba OpenXR. Pero la gente quería poder usarlo sin necesidad de SteamVR en el medio, sobre todo por esa cosa que decía antes en el caso de Windows Mi Reality, de que era lento el plugin este acá. Entonces, para solucionar ese problema de que tengo un juego viejo que usa OpenVR, no OpenXR, OpenVR, lo de Steam, pero no quiere usar Steam, para eso surgió OpenComposite. Que es básicamente usar OpenVR sin SteamVR. O sea, ¿cómo se vería eso? Así. Vos tenés el juego viejo que usa la libreza de Steam. Pero cuando ese juego dice, che, Steam, dame la posición de la cabeza del usuario. En realidad acá está corriendo OpenComposite, que se hace pasar por Steam. Entonces OpenComposite le dice, sí, sí, yo soy Steam, tomá, acá tenés la posición de la cabeza del usuario. Y mentira, no es Steam. Pero cumple con toda la interfaz, digamos, para que los juegos crean que él es Steam. Pero la gracia es que no tiene las cosas que hacían que Steam sea lento. Y para no tener que en OpenComposite, de vuelta, hacer lo mismo que tuvo que hacer Valve, de usar todas las lives, de todos los headsets y qué sé yo, en este punto ya existía OpenXR, entonces lo que hizo OpenComposite es decir, me doy vuelta y a los headsets le hablo con OpenXR. Y ya está. Entonces esto es bastante más rápido que usar SteamVR, porque no estás usando el plugin ese que hizo Microsoft, que es lento, no está teniendo todo el overhead de las cosas de Valve y qué sé yo. Esto es simplemente un, te engaño como si fuese Steam, pero uso OpenXR para hablar los headsets por detrás. Así que esto, para juegos viejos, que usaban todavía la live OpenVR, está buenísimo. Y anda con un montón de juegos, no solo DCs. Ahora, eso solo tiene sentido si tenés un juego viejo que no usa directamente OpenXR. Si tu juego sabe usar OpenXR directo, la aposta es que tu juego use directamente OpenXR para hablarlo al headset. Entonces no tiene sentido, si vos tenés un juego que soporta OpenXR, estar haciendo toda la manganeta de usar OpenCompos y qué sé yo, porque no lo necesitas. Tu headset, tu juego le puede hablar a los headsets directamente. Ahora, si se ponen a ver tutoriales de todo esto, aparecen un par de herramientas más, que se las menciona mucho y se les recomienda instalar o no, o cosas así. Que son OpenXR Tools y OpenXR Toolkit. Y muchas veces la gente se confunde y cree que esto es instalar OpenXR. O sea, OpenXR no se instala. OpenXR es un protocolo con el cual las cosas se hablan. Si vos te instalaste el driver de Windows Miss Reality, por ejemplo, ya tenés un runtime de OpenXR. Si te instalaste el driver de Oculus, también. Ya tenés un driver de OpenXR. No tenés que instalar OpenXR para poder usarlo. Pero estas aplicaciones tienen OpenXR en el nombre y la gente dice que hay que instalarla. Entonces, ¿qué son? Bueno, vamos primero con la más aburrida que no sirve de nada, que es, bueno, sirve de muy poco, que es OpenXR Tools, que en realidad se llama OpenXR Tools for Windows Mixed Reality. Que es básicamente el programita este que se ve así, que es todo lila. Acá está el screenshot en alemán, pero seguro lo reconocen por cómo se ve. Este programita lo único que tiene son algunas settings básicas de Windows Mixed Reality para cuando lo estás usando con OpenXR. O sea, si vos estás usando un juego que le habla con OpenXR a tu headset de Windows Mixed Reality, esta aplicacióncita te deja tunear un par de configuraciones y nada más. La verdad que es casi nada lo que te deja tocar y solamente funciona para Windows Mixed Reality, así que medio que da lo mismo tenerla o no. ¿HP Reverb usa Windows Mixed Reality? Sí, exacto. HP Reverb usa Mixed Reality y después está el otro de Acer y ese que es los HoloLens, que son medio transparentes. Ya. La que sí está ocupada es la otra, OpenXR Toolkit. Esa aplicación está muy buena. ¿Qué hace el OpenXR Toolkit? Es un coso, un programa. Esto sí, es un programa que vos te bajás y que se mete en el medio entre cualquier juego que hable con OpenXR a algún headset que soporte OpenXR. Entonces vos, por ejemplo, estás jugando DSS, que soporta OpenXR, hablándole a WinHeadset un Reverb. El Toolkit este se puede meter en el medio. ¿Para qué se mete en el medio? Básicamente para cambiar cómo se renderiza el juego en VR. Y esas cosas que podés tocar de cómo se renderiza te ayudan a ganar una banda de performance. O sea, es básicamente para eso. Para tunear las cosas de cómo se habla en el juego y el headset, para renderizar menos pixeles y que la cosa ande más rápido. Bueno, un detalle de cómo se usa OpenXR Toolkit es básicamente un programa que lo ves adentro de VR mismo. O sea, no tenés todas las configuraciones desde una aplicación afuera. Lo ves adentro de VR apretando una serie de teclas. Si vos apretás una combinación de teclas, te aparece en el headset de VR un menucito como este acá, que podés navegarlo y de ahí mismo tocar un montón de settings. Muchas de esas se aplican en tiempo real, así que ni siquiera tenés que restartear. Otras sí, otras tenés que cerrar todo y volver a abrir para que apliquen. Y lo que sí para... Perdón. Sí, sí. Yo pensé que había que instalar las dos, Toolkit y Tool. Y mi pregunta viene acá. Con la Tools, o sea, si vos querés cambiar la escala de renderizado, ¿no? Yo la cambiaba desde la Tool, que la tenía en 70%. Y si querías poner también la función esta de Motion Reprojection, pensé que también se habilitaba de ahí. Sí, lo podés hacer de ahí, pero la verdad es más práctico y tenés más opciones si lo querés hacer con el Toolkit. El Toolkit tiene esas opciones y bastante más. Ah, o sea, tiene esas opciones. Sabía que tenía esas opciones. Ah, bueno. Sí, sí. Bárbaro, bárbaro. Entonces, bueno, el Toolkit lo ves así adentro de VR, pero lo único que para poder usarlo así, tenés que antes abrir otra aplicacióncita que te viene junto cuando la instalás, que se llama la Companion App de OpenXR Toolkit, donde ahí configurás cuáles son los botones que usás para abrir ese menú y para navegar en ese menú, porque lo tenés que hacer todo con el teclado, no soporta los controles de VR ni nada así. Así que abrís esta aplicación, te fijás los mappings para abrirlo y usarlo, y después estando en VR lo abrís y empezás a configurar las cosas desde ahí mismo desde VR. Ejemplos de tres cosas re útiles que te deja tocar el Toolkit. Uno es el modo Turbo, que es básicamente deshabilitar un montón de cosas que normalmente no estás usando para que ande más rápido. Ganás un poco de FPS con eso. La única desventaja del Turbo es que si activás el Turbo no podés estar usando Motion Reprojection. Es lo único. Por las dudas, Motion Reprojection es una feature que, cuando la computadora no está calculando suficientes frames, por ejemplo, vos te moves para la izquierda con la cabeza, y la computadora está calculando muy lento los frames, entonces no tenés todas las imágenes intermedias para mostrar en ese movimiento, el headset mismo hace una especie de proyección de la imagen que tenía, la anterior, como que la deforma a medida que vos vas moviendo la cabeza para que parezca que es que realmente el juego te está mandando imágenes desde otro ángulo. Pero, la verdad, a mí, por ejemplo, yo lo recontranoto y me molesta un montón. Y si tenés uno de FPS, nunca deberías estar viendo eso, entonces podés desactivarlo. Sirve cuando no te dan los FPS. La segunda setting muy útil del Toolkit es el Upscaling y el Sharpening. Básicamente esto hace que cuando se mete en el medio del Toolkit, al juego le dice que el headset tiene una resolución menor de la real. Y después, entonces, el juego manda la imagen que es más chica, el Toolkit la agranda y le aplica algún algoritmo de Sharpening, de hacer que sea más nítida la imagen. Porque si vas a agarrar una imagen más chica y simplemente la agrandas, te queda pixelada fea. Estos algoritmos de Sharpening lo que hacen es volver a hacer que se vea nítida. No es mágico, o sea, si le decís renderizar un cuarto de los pixeles que tiene mi headset, por más Sharpening que le haga, se va a ver espantoso cuando la agranda la imagen y le haga el Sharpening. Entonces es para usar en valores no tan bajos. Yo, por ejemplo, lo tengo en 90%, o sea que DCS está renderizando el 90% del tamaño de mi headset, después el Toolkit lo agarra, lo agranda al 100%, le hace el Sharpening, y con eso yo no estoy viendo nada de diferencia visual. No distingo la diferencia entre renderizar el 100% o renderizar el 90% y agrandarlo. Pero gano FPS, porque el juego está renderizando algo más liviano, en menos resolución. Pero eso, cuanto menos rendericen, cuanto más chiquito le pongan el porcentaje ese, va a empezar a notarse la calidad, van a empezar a perder calidad de imagen. Así que tampoco te podés ir de mambo. Y la última setting reparecida a esta y también súper útil es el Fobulated Rendering. Eso, si usan VR seguramente lo notaron, que en el medio de la pantalla de VR ves re nítido, pero si mirás los bordes se ve bastante espantoso. Eso es por cómo son los lentes y qué sé yo. Pero fíjense qué desperdicio que es que el juego esté renderizando toda la pantalla de tu headset con resolución alta, si los lentes de tu headset hacen que los bordes no los puedas notar bien con resolución alta. O sea, los bordes los ves todos borrosos. Entonces lo que hace el Fobulated Rendering es renderizar a distintas resoluciones, distintas zonas de la pantalla. El medio te lo renderiza con muy buena resolución, después hay un anillo alrededor con un poco menos de resolución, y después todo el resto de la pantalla, todos los bordes más externos, con menos resolución todavía. Con eso podés ganar una banda de FPS. Yo con eso gané más o menos un 20% de FPS. Pero la gran desventaja de esto es que si vos grabás videos desde el escritorio, o sea, filmando el escritorio, viste que en DC se ve el escritorio, lo que estás viendo en el headset, en el escritorio se va a notar eso. O sea, el video, vas a ver que si miras el centro del video, está re lindo la resolución, pero en los bordes está horrible. Que con VR no te das cuenta, porque en total el headset no te dejaba ver bien los bordes. Pero en un video sí podías ver bien los bordes, y ahora lo vas a notar. Entonces esa es por ahí la desventaja de esto. Yo igual lo estoy haciendo, ya fue. O sea, prefiero ver bien FPS volar y que los videos salgan peor. Así que, ¿cuál es el estado actual de DSS? ¿Qué cosa soporta y cómo se lo puede usar? Bueno, la realidad es que es un quilombo, porque soporta de todo. Hoy DSS soporta Oculus de forma nativa, o sea, tiene la lib de Oculus adentro y puede hablarle directo a un Oculus. Soporta OpenVR, la cosa Steam, y entonces la podés usar con SteamVR o con OpenComposite. Y también soporta OpenXR ahora de forma nativa desde hace un par de versiones. Entonces básicamente DSS se ve así hoy. Es un recontrabardo. Tenés en DSS la lib nativa de Oculus para hablarle directo al Oculus. Tenés DSS soportando OpenXR, así que le puede hablar directo a los drivers, pero a través de OpenXR. O la lib esta de Valve para usar OpenVR, que entonces eso le podés decir que le hable a SteamVR o a OpenComposite. Y si es por OpenComposite, OpenComposite le habla a los headsets. Si es por SteamVR, SteamVR le habla a los headsets. Pero de todo este bardo, de todo este quilombo, no necesitamos prácticamente casi nada de todo eso. Porque ya antes decíamos, la aposta hoy es usar OpenXR nativo. Así que la aposta hoy en DSS es esto. Si vos podés hacer andar esto, esto es lo que deberías apuntar a tener. Y es básicamente que DSS le hable directo a los headsets. No tenés ningún intermediario comiendo TFPS, no tenés que instalar cosas extras. Lo único sí es recomendar al instalarte el toolkit, para poder configurar esas cosas de rendering y ganar FPS. Pero, si ni instalas el toolkit, solamente con instalar DCS, y con instalar los drivers del headsets que tenés, ya podés usar OpenXR. Así de simple. Y es la versión más rápida, y además es la versión que tiene más futuro, porque todos los desarrolladores de headsets y todo, se pusieron de acuerdo en ese estándar, así que en teoría lo van a tener que seguir soportando. ¿Cómo haces? Entonces, ¿cómo hago para tener todo esto andando así? Como decía recién, es bastante simple. Pero, por las dudas, si antes estabas usando OpenComposite, empezabas desinstalándolo, para que no interfiera. Hay casos de gente que tenía problemas teniéndolo instalado. Si estabas usando Windows Mixed Reality, también una cosa que tenés que hacer es deshabilitar una setting que se llama StreamVR Automatic Launch, que básicamente hace que cuando arranques un juego de Windows Mixed Reality, solo encienda SteamVR. Que no lo querés ahora, porque ya no es el intermediario. Así que hay que deshabilitar eso para que no lo levante automáticamente. Está en distintos lugares en Windows 10 y Windows 11. Si lo googlean, van a encontrar dónde está. Bueno, una vez que dejaste entonces la máquina limpia, lo único que tenés que hacer es lanzar DCS con este parámetro. Tenés que agregarle este parámetro para que fuerces a usar OpenXR nativo. Si no le pones este parámetro, no va a usar OpenXR nativo. O sea, si no le pones ese parámetro, va a usar la libre de Oculus Directo o va a usar OpenVR y pasar por algún intermediario. Así que si querés que use OpenXR, tenés que decírselo con este parámetro acá. Eso y un archivo dentro de la instalación de DCS, ¿cierto? Es el... Depende de si usás Standalone o si usás en Steam. En Steam vas a las propiedades del juego y ahí le podés configurar la... De hecho, lo puedo mostrar. ¿Y podés mostrar en Standalone cómo se podría hacer? En Standalone no, pero ya te lo googleo y ya te lo muestro rapidito. O sea, no tengo Standalone acá, pero lo podemos googlear. Acá. En Steam vas a General y acá tenés opciones avanzadas y le agregás ese parámetro. Y en Standalone creo que tenés que hacerte un acceso directo o algo así y agregarlo en el acceso directo. La verdad no me acuerdo del todo. A ver si lo encuentro rápido. Sí, es así. Yo lo tengo en Standalone y tenés que a la sentencia del acceso directo ponerle la sentencia esa. ¿Y tienes Oculus, Trip? No, yo tengo un HP, River. Ah, ya, perfecto. Y no tienes... Ah, ok. Ok, acá está. Te haces el acceso directo y le agregas ahí al final de todo el Force OpenXR. Ahora, disculpa, ya no... Yo sé que no es directamente el scope de tu presentación, pero como yo tengo Oculus Quest 2, cuando parte Oculus Quest 2 el visor tiene que conectarse con el PC mediante un cable o internet, pero la mayoría usa cable porque es más rápido. Sí, sí. Pero para ese efecto tiene que escatillarse el entorno de Oculus y dentro del entorno de Oculus invocar la subaplicación que se conecta con Link al PC y ahí hacerle doble clic al DCS y te parte el DCS. Cuando tú mostrabas ahí recién que OpenXR y que sale directamente con Oculus, ¿este módulo se omite? ¿Se bypasea? No estoy del todo seguro. O sea, necesitas el driver de Oculus porque ese es el que tiene el runtime al cual OpenXR le habla y creo que por tener el driver de Oculus andando y demás te va a levantar esa home y qué sé yo. Me parece que lo va a hacer igual. La cuestión es si está usando la Live esta para hablarle o si está hablándole directamente de OpenXR. En Oculus entre estas dos opciones no vas a ver tanta diferencia porque la Live esta era bastante eficiente digamos en cómo le hablaba. No es como el otro caso donde tenés todos estos intermediarios. Sí, sí, sí. Lo tengo claro. Además que hay una característica que yo conozco de Oculus que es la arquitectura sobre la cual está construida tiene fuertes limitaciones porque no es el objetivo de Oculus el usarse para aplicaciones como DCS entonces es para otra. Y por eso eso le resta una enorme cantidad de performance a la unidad que no es el caso de HP Reverb. Sí, en realidad lo que te afecta mucho en Oculus es que la comunicación acá es por USB entonces tiene que usar el mismo de compresión muy heavy para comprimir la imagen y poder tener ancho de banda acá o sea el ancho de banda acá es limitado entonces para poder transmitir a los FPS que vos querés jugar una imagen con buena resolución tiene que hacer mucha compresión mucho laburo de compresión y eso te mata la máquina te está sacando CPU básicamente. Sí. Que en Windows Miss Reality no pasa porque usa el cable de DisplayPort que es tiene mucho más ancho de banda que el USB. Ficha te hago una pregunta dos preguntas en realidad una es ¿viste esa función del toolkey que pusiste recién del upscaling? El upscaling es el mismo que yo te decía antes del que tenía el OpenXR Tools de elegir porcentaje renderizado? No es lo mismo no es lo mismo porque el de OpenXR Tools es solamente la resolución no te hace el sharpening entonces te vas vas a notar el pixelado bien en los dos en realidad vas a notar la pérdida de calidad pero esto si bajas poco el sharpening compensa el pixelado y hace que no lo notes mientras que en la de Tools es solamente la resolución bueno pero digo si yo desinstalo Tools tendría que modificar esta sí bien esa es la primera pregunta y la segunda ¿vos usabas OpenComposite antes? sí yo usaba OpenComposite te hago una consulta ¿viste que el OpenComposite cuando vos lo instalás te modifica las DLL cuando vos lo ¿viste que no se puede desinstalar? como mucho lo eliminás porque es un ejecutable claro y ahí cuando cuando me refería a desinstalar capaz que hay que mejorarlo en estas slides no es simplemente borrarlo sino que es abrilo ponelo en modo SteamVR para que te recupere la libre original y después entonces sí borrarlo o lo que sea ok bien bien ok perfecto o sea básicamente deshacer el cambio ese que hace por dentro cuando le decís usaba OpenComposite sí sí lo que pasa es que yo como formaté la máquina nunca instalé SteamVR directamente para no tener estos quilombos viste de que se te abre el SteamVR directamente lo instalé y lo dejé así el OpenComposite y puse la sentencia en el acceso directo de ForSight el OpenXR entonces pero bueno anda bien pero debería sí o sea en realidad eso de volverlo al estado normal es por las dudas nadie tiene claro realmente si se puede romper o no todos los teorías de todo dicen por las dudas celo sí también me encontré con esa cosa tan extraña como que no se puede sacar yo también Italia OpenComposite en mi ceguera de poder mejorar el performance y me encontré con el callejón sin salida de ahora quiero deshacer eso claro bueno con eso con abrirlo elegir la opción SteamVR que eso es lo que lo vuelve a como las cosas están por default después lo cerrás y después borrás el exit deberías estar bien perfecto pero si yo no tengo SteamVR porque tengo Standalone no necesito hacer nada ¿te debería? no debería pero yo por las dudas igual lo haría porque como lo que hace ese programita es tocarte de LLs del juego no sé cómo se va a llevar con dejarlas rotas ¿y qué pasa si yo borro el juego y lo reinstalo de cero? ah entonces si no abriste nunca Open Compose no debería haberlo nada más no pero si lo abrí lo abrí varias veces entonces sí entonces abrílo queda la duda claro abrílo volvélo al modo default y después cerrálo y después borrálo muy bien y eso o sea repasando entonces decíamos por las dudas hacer esto de Open Compose para que no quede nada sucio digamos por las dudas no por las dudas esto seguro hacerlo de Windows Miss Reality de que no te abra SteamVR de que no trate de abrirlo lanzar DCS con la opción para forzar OpenXR y después esto es opcional pero es súper recomendado instalarte el Toolkit y abrir el Toolkit y tunear esas settings sobre todo las de de Upscaling y la de Foveated Rendering porque la verdad con esas con las dos juntas yo gané más o menos un 25% casi 30% de FPS así que es una banda ahora una pregunta en VR tú tienes dos parámetros fundamentales uno es el FPS y el otro es los los frame times ¿cómo es la relación en el tema de frame times que te aporta OpenXR? te va básicamente igual una es consecuencia de la otra pero el estar usando el no estar teniendo el intermediario de SteamVR va a hacer que el tiempo que le lleva desde que el juego termine de renderizar un frame hasta que le llegue el headset va a ser menor entonces te va a bajar todos los tiempos de I.O. de esperas de Input-Output no te va a bajar el tiempo que al juego le toma de renderizar un frame eso no te va a cambiar pero si podés estar teniendo por ejemplo en el caso de SteamVR podés tener una demora ahí de que manda el frame pero esto se queda colgando hasta que lo hace llegar al headset y si yo no tengo SteamVR ahí es cuando tú mencionabas al principio de tu charla que dependiendo de ciertas cosas no es tan impactante claro si vos estabas usando DCS directamente con la Libre de Oculus básicamente vos estás usando vamos a buscar la que tiene todo junto vos estás usando esta opción la de arriba de todo entonces no tenés esos intermediarios entre esta opción y esta no vas a ver mucha diferencia lo que sí vas a tener de ganancia es que si estás usando OpenXR podés usar el toolkit para renderizar menos y si estás usando el toolkit para renderizar menos entonces sí ves ya menos tiempo de frame porque al juego mismo calcular un frame más chico le lleva menos tiempo interesante por ese lado fantástico y así que eso básicamente con esas cosas larga vida a OpenXR y a tener un poco mejor de frames y ojalá que la cosa se vaya propagando digamos que en algún momento DCS se tome la decisión de tirar a la mierda todas las otras opciones y quedarse solo con OpenXR sobre todo porque me imagino que el código de DCS adentro para tener estas tres formas de hablar con los headsets debe ser un quilombo y quizás muchos temas de performance que tenemos son a raíz de ese quilombo entonces si pueden simplificar del lado de ellos creo que todos vamos a estar más agradecidos y nada eso el ecosistema de OpenXR está creciendo con herramientas como el toolkit que son estándares que te sirven para todo y te ayudan a tener mejores FPS una pregunta Fisa la configuración de estos por cada juego o es global del toolkit ah buena pregunta como lo uso solamente con DCS nunca me fijé creo que bien en una época había un archivo que vos podías tener pero no sé me acuerdo dónde y ahí podías configurar las cosas a mano pero ok bueno la verdad no lo sé tendría que googlearlo ok sí pero lo probé recién mientras hablabas y interesante está bueno genial y además detalle la documentación del toolkit es buenísima la documentación de OpenComposite no era mala pero la del toolkit es genial vos vas a a la web de hecho aquí voy a hablar si lo puedo mostrar acá busquen OpenXRToolkit entren ahí y acá por ejemplo van a la sección de features ¿dónde está? features features no estoy encontrando acá available options features y en esta parte les explica setting por setting de esas que aparecen en el menú ¿qué hace? por ejemplo el upscaling en SharePoint les dice enciende el uso de un upscaler con tal algoritmo qué sé yo y tiene estas opciones y de cada una te dice esto es qué tanto trata de hacerlo nítido y tiene tal efecto y así o sea tiene todas las opciones que tiene están todas re bien documentadas qué hace cada una y qué sé yo y después tiene incluso páginas especiales para hablar de cosas más complicadas donde explica mejor a ver si muestro la del Foveated la del Foveated es buenísima ¿no tienen buscar esto? ahí abajo estaba a ver pará otro F Foveated acá Foveated rendering tiene una sección específica a eso con dibujitos de qué es lo que hace el Foveated rendering y te dice mira acá ves con Full Resolution acá ves con una resolución un poco más chica y acá ves con Low Resolution y te muestra comparaciones y te dice bien qué son todos los presets que tiene cuántos reduce cada uno todo ese tipo de cosas o sea está re bien documentado si uno tiene ganas de leer y si no usas los presets y ya está pero eso ese tipo de cosas las tenemos gracias a que OpenXR es un protocolo abierto que es el mismo para todos los headsets y todo entonces podés empezar a hacer aplicaciones que anden con cualquier headset y hagan este tipo de cosas si no era te tenías que meter a hackear la lib y el driver de Oculus para meterte en el medio y cosas así que no no tenía mucho sentido perdón otra cosa que olvidé preguntar el compañero eso lo tenés que ejecutar siempre o no lo abrís no va solamente para configurar cosas no hace falta que la ejecutes mira ok funcionando claro buenísimo espera que me pidió el permiso de Windows ahí está abrís el compañero nomás fijate que tiene para habilitar o deshabilitar un par de settings de hecho acá le podés deshabilitar directamente el toolkit vieron que el toolkit se mete en el medio bueno si algo se les rompió y no están dando lo que sea lo podés deshabilitar directamente y que no ande más pero si no normalmente lo dejas y acá por ejemplo configurás con qué botón lo abrís con qué botón sacas screen o todo ese tipo de cosas ay mira acá tiene las settings por aplicación así que sí se puede hacer por la aplicación genial buenísimo después si querés podés pasar tus settings dale de alguna manera no sé creo que es un archivo sí seguro debe ser un archivo pasable creo que hay uno en appdata local ok capaz que ya la tenés vos en mi caso no no sé creo claro sí capaz que te lo crea cuando tocas alguna setting si no no debe estar así que bueno eso era lo que tenía para contarles les voy a pasar el link por si les sirven las slides y así están también los links de descarga de las cosas y qué sé yo las subo a las slides ahí mismo a los magios ya pongo el link maravilloso muchas gracias bueno excelente FISA bravo aplauso los chichos están super contentos con la chat no